Justamente por ser como eres, por eso te quiero Con tus manos pequeñas, tu forma de andar y tu pelo Con tus cejas pobladas y ese algo de extraño que tienes Justamente por eso te quiero, por ser como eres Justamente por eso te amo, por eso te llevo Como sangre que corre en mis penas por mis sentimientos Con tus formas de ser y tus cosas de veras te acepto Nunca trates de ser diferente como eres, te quiero Nunca cambies, te lo ruego Nunca dejes de ser la mujer porque en ti lo que tengo Nunca cambies, por hacerlo Así siempre te quise, te amé y te amaré Sin remedio Justamente por ser como eres, por eso te quiero Por mirarme de hielo a los ojos y amar mis defectos Nunca intentes cambiar esa cara de niña que eres Ni te pintes, ni te pintes el pelo de rubio Me gusta el que tienes Nunca cambies, te lo ruego Nunca dejes de ser la mujer porque en ti lo que tengo Nunca cambies, por hacerlo Nunca cambies, mujer Así te quiero Así te quiero Así te quiero yo Así como eres tú De ti todo me gusta, me gusta, me gusta, mamita Así que ella Así que ella Así que ella Nunca cambies, mujer Así te quiero Nunca cambies, te lo ruego Nunca dejes de ser la mujer porque en ti lo que tengo Nunca cambies, por hacerlo Así que ella Así siempre te quise, te amé y te amaré Sin remedio Que es lo que quiere esa jeba Quiere que le den candela Que es lo que quiere esa jeba Quiere que le den candela Que es lo que quiere esa jeba Quiere que le den candela Con su movimiento ya me tiene bobao Con su lindo cuerpo ya me tiene bañao Que preciosa jeba la que mi Dios me ha mandao Linda catirita de ti estoy enamorao La reina del país Por donde quiera que va Y con su latino Ella se pone a gozar Con su movimiento Ella me tiene bobao Con su lindo cuerpo Ella me tiene amañao Que preciosa jeba la que mi Dios me ha mandao Linda catirita de ti estoy enamorao Que es lo que quiere esa jeba Quiere que le den candela Que es lo que quiere esa jeba Quiere que le den candela Música ¡Viva la que mi Dios me ha mandao! ¡Viva la que mi Dios me ha mandao! ¿Qué es lo que quiere esa jeba? Quiere que le den candela ¿Qué es lo que quiere esa jeba? Quiere que le den candela Hay candela que me quema, mira como mueve esa que va la cadera Para adelante y para atrás, y brincando sin parar Para un lado, para el otro, con son latinos y se goza bien sabroso Sanduquera, hay perrea, en la cota si se baila como sea Para arriba, para abajo, y nos fuimos Candela pa' Carmen, candela pa' Dori, candela pa' Kenny Candela pa' Lucy, candela pa' Sofie, candela pa' Leivi, candela pa' Idali Ya está pa' tu hermana Música Ya se prendió la fiesta, se prendió el carnaval Ay, roguía y maicena, y nos vamos a enrumbar Ya se prendió la fiesta, se prendió el carnaval Ay, roguía y maicena, y nos vamos a enrumbar Yo eres la cumbianda, porque voy a bailar Mientras que no disfraje, me voy a disfrazar Me busca mi mochila, que me voy a equipar Bócame mi cotiza, que voy a desfilar Así, se vive, así, se goza Así, se sigue, así es el carnaval Así, se vive, así, se goza Así, se sigue, así es el carnaval Son las días más felices, que he podido disfrutar Porque aquí todos viven, dispuestos a enrumbar Son las días más felices, que he podido disfrutar Porque aquí todos viven, dispuestos a enrumbar Piense al el Congo Grande, míralo allá donde va Piense al el carabato, que va a carabatear También sale el torito, que alguno va a cornear Y los marimontas, van a marimontar Así, se vive, así, se goza Así, se sigue, así es el carnaval Así, se vive, así, se goza Así, se sigue, así es el carnaval Yo me llegué a esta tierra, pleno carnaval Y vi la cosa buena, y me supe quedar Yo me llegué a esta tierra, pleno carnaval Y vi la cosa buena, y me supe quedar Y vienen extranjeros, dispuestos a enrumbar Y llegan los cachacos, a carnavalear pues Y llegan las orquestas, todas al festival Porque el mundo entero está en el carnaval Así, se vive, así, se goza Así, se sigue, así es el carnaval Así, se vive, así, se goza Así, se sigue, así es el carnaval Así, se vive, así, se goza Así, se sigue, así, se goza Así, se sigue, así es el carnaval La, 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 la Hermosa Tiemblo con su mirada Cuando me habla mi corazón se para Y solo quiero escucharla Me toca Toda mi piel se me eriza Me vuelvo con su sonrisa Y junto a ella la vida se me distinta La amo como nunca amé Si no se para no sabría qué hacer Ella me entrega todo su corazón Y juntos creamos una historia de amor Me entrego mi amor sin condición Y me responde como un gesto de amor Ella la niña que ha llegado a mi vida Y un duro pasado de mi lado morrón ¡Sor latino! Me besa y nunca se hace una fiesta Porque ella es la princesa de mi mundo Y toda mi vida entera Me abraza Y mis ojos se desarma Ella con cada palabra de amor Que salga de su voz Y de nuevo me levanta La amo como nunca amé Si no se para no sabría qué hacer Ella me entrega todo su corazón Y juntos creamos una historia de amor Le entrego mi amor sin condición Me responde como un gesto de amor Y a la niña que ha llegado a mi vida Y un duro pasado de mi lado morrón Me manda el éxito de amor ¡Such! Y un duro pasado de mi vida Él se kwede Y un duro complicado algo Gracias por ver el video